... ¡Bien! 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 Ya para qué nos llegamos. Mucha culota tiene que tener una aline. ¡Bien! ¡Bien! ¿Y el panchito? ¿Puedes llegar? ¿Te me doy? ¡¿Te loago?! ¡Vá, se lo estuvo alacheco! ¡Suscríbete! 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 El Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En este tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así yo también los amo. Si cumplen mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento. Que sea por la vida y los inumerables dones que le ha regalado lo que nos ha enseñado. Escucha Padre, Espíritu Dios, por todas nuestras subidas, subidas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis hermanos, pasamos a la otra parte de la Santa Misa, que es el Obertorio. Siempre quedan las ofrendas. Y los demás, vamos a acercar en el Obertorio y a sentarnos. Y los demás, vamos a acercar en el Obertorio. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias. 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 Ahora ella dejará sus zapatitos de niña para convertirse en toda una señorita. ¡Ay, gorda! ¡Ay, gorda! ¡Fuerto aplauso, por favor! ¡Fuerto aplauso! A continuación bailará con sus chambelanes y el chambelán de honor. Vamos a pedir que las niñas que están detrás de la silla se separen un poco más. Y también de la mesa de honor, ya que están unas copas, se harán uso de ellas. ¡Fuerto aplauso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que es para sacar adelante una familia y eso. Y hay que darle gracias a Dios que estamos todos juntos. Bueno, esto es lo que... Vamos a dejar que la vida fluya. Una lavadora. Bueno, yo también. Ahí me habla, ¿no? Bueno, yo también tengo algo que decir. También le doy gracias a Dios. Y gracias a mis papás porque yo estoy orgullosa de los papás que Dios me dio. Y mis hermanos también, yo a todos los quiero mucho. Y espero que, pues, que si ya estamos ya grandes todos con hijos y ya mucha... Sigue la familia creciendo, pues, espero más que nos sigamos. Primeramente Dios. Gracias. 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 zessele. Gracias. 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 Ya tenemos aquí, gracias a Dios, 13 años juntos y hemos convivido muy bien. Hasta ahorita no tengo ninguna dificultad ni con mi suegra ni con mi suegro. Mi vieja cada día con días me quiere más. La prueba es que va creciendo la familia. Estamos siguiendo los pasos de ustedes, ya que ustedes eran siete, nosotros ya vamos cinco. Sí, 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 competencia y pues muchas gracias. Ok. Me ha dado el apoyo que necesité en realidad, ya que mi familia pues en verdad no lo pude encontrar así como lo encontraría. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Sabes que uno de ellos está grabando? Ya está grabando. ¡Déjate en un vaso! Pero ya para estar. Bueno. ¿Tú qué vas a hacer? Carmela, ¿queremos oírte? Di algo a los suegros ahí. Confiesa a los suegros. Son las familias ahí. La familia García, García, García. ¡Ah! ¿Qué gracia? De aquí empieza la García. Bueno, gracias que tengo a mis suegros porque yo no tengo padres y ellos como mis padres y me dan mucho cariño. Y yo lo quiero mucho a los dos y quiero que duren mucho el matrimonio, que nunca se separen y que siempre estén con sus hijos y los nietos. Y que sus hijos le den mucho cariño a los papás porque a veces los hijos son muy malos, no le dan cariño a los papás. Que lo quieran mucho a los dos porque ellos siempre andan ayudando mucho a los hijos. Se quedan sin comer pero siempre ayudan a sus hijos. Bueno, esta es la familia Grimando García, ¿eh? Ahí ya están grabando. ¿Es tu familia? A ver, cállense. Yo les quiero decir que los quiero mucho y que les agradezco el apoyo que me han dado para acceder adelante a mis hijas. Muchas gracias por el apoyo que me han dado. Los quiero mucho. Bueno, como la primogénita de las nietas, yo les quiero decir a mi abuelo y a mi abuela que los quiero mucho y que agradecerles que nos han apoyado en todos los sentidos. Y que les deseo que sigan juntos y que cumplan muchos años más de casados y que Dios los bendiga y que siempre tengan suerte y salud. A ver, Eli. ¿No tiene nada que decirle a tus abuelos? ¿No tiene nada que decirle a tus abuelos? Sin más palabras. ¿Qué leen, Mico? ¿Qué leen, Mico? A ver, Mico, ¿qué vas a decir tú? A ver, Mico. A ver, Mico. A ver. Mico. Mico. Chugi, chugi. ¿Qué hora quiero decirle que me está callando a mi mamá de las malas? Chely, siéntate ahí con tu papá. ¿Quién le sentaron? ¿A ver con tu papá? Ponlo ahí, Chely, a tu... ¿Ya está grabando? No era antes. ¿Ya está durmiendo? No, no, vente para acá, dame. ¿Cómo quieres decirle que tu papá? A ver, siéntate, rosa, acá, ponte a una casa. Y sales de la cámara, no. Ándale. A ver, ¿qué va a decir? ¿Ya estoy grabando? Sí. Bueno, pues yo también doy gracias a Dios por tener los papás que tengo, los hijos también que tengo, poquitos, pero... No hay gracias a Dios por tener a mis padres y a mis hijos sanos y todos aquí juntos, en familia. Salta el yerno. Salta el yerno. Salta el yerno. Y el yerno, creo que... Y el yerno también, que no quiere, no quiere salir. A ver, Punky, ¿qué vas a decir tú? No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero encontrar ahí en machete. Oh, ¿qué? Pues, que lo de gracias a mi dada y mi tata, que me escribieron a mi mamá, y por eso estamos aquí, y agradecerles y decirles que los quiero mucho, y que sigan aguantando más. A ver, Panchito, ¿qué vas a ir de arriba? Gracias a Dios, que me lo tienes aquí. En vez de decirle, a mi mamá, no me haces fuerza, que aguante mi tata. Es todo, que le aguante el malo, que aguante la tata. A ver, Panchito, ¿qué le vas a ir de arriba? No, pues yo le doy gracias a mis abuelos, a mi mamá que me dieron la vida, y a mi hermana que me hubiesen me cuidar. ¿Dónde? Sí, me maltrataba. Maltratada. ¿Y a mi mamá que me chingó toda la tarde? Pues ya, me resultó muy bien. Gracias, Pancho, gracias al cuñado que se la llevó. Bueno, esa es la familia Servín Grimaldo. ¿En dónde? ¿En dónde le es corta? A ver, Kiki. El Kiki estaba diciendo que crezca la familia. No, vente para allá, ándale. Ándale. Ya, Kiki, estoy grabando. Mi más grande tesoro es haber tenido a sus padres, porque ellos me dieron todo, me dieron la vida, y cuando he tenido problemas siempre me han sacado adelante. Y si no fuera por ellos, no hubiera conseguido a esta mujer tan maravillosa, que es para mi corazón. Pero yo la quiero mucho y espero tener muchos hijos con ella. Pero con uno no me conformo. Porque la quiero. A mis padres, ellos saben que los quiero, no necesitan que se los demuestren frente a una cámara. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Porque en el corazón. No hay mentiras, ¿no? Uy. Y no, no hay nada de, ¿cómo se llama? Ni más, ni conozco esa palabra, ¿cómo se llama? ¿Ajajaja. ¿Qué es eso? ¡Qué, qué, qué. ¡No, no, estoy obligado! Porque, porque, ¡ay! ¿Qué, qué, qué, qué dice yo? ¿Qué dice yo? Qué bonito. Me salen del corazón. yo los quiero mucho a todos mis hermanos tarde o temprano si piensan que no quiero algún hermano se los voy a mostrar tarde o temprano pero lo principal es a mi jefe a mi jefe es que no le falte nada como ellos así se preocuparon por mí que no me faltara nada yo también voy a preocupar por ellos que no les falte nada espero así sea porque ya ves que uno dice que cuando estén viejos mis jefes los voy a ayudar y al último ahí los dejan unos abandonados siempre no he mirado las novelas sin ningún familiar pero yo no yo les prometo no pero voy a tratar voy a tratar pero mi corazón va a estar con ellos gracias a Dios por tener a mi hermana más grande para mi es como pues mi madre que la tuve conmigo y no tuve mi padre tampoco y este pues ahorita yo con mis hijos que también son mis hijos pero bueno y pues gracias a Dios y ahorita estamos bien estamos bien y espero que así sigan ustedes que los quieran queriendo así como hablaban ahorita espero que sean igual bueno bueno lo único que voy a decir es que damos gracias al de arriba por toda la familia que estamos aquí a ver mamá también hable bueno pues yo le doy gracias a Dios por tener al esposo que me dio porque es un padre ejemplar para ustedes, la prueba la tienen ustedes yo no tengo que decir nada porque ustedes han tenido la prueba y yo siento que pues que para mí todos mis hijos yo los quiero y él también mi esposo, su papá pero todos son diferentes como dicen unas personas los hijos son como los dedos de la mano todos son diferentes todos tienen diferente carácter yo sé quién es el que necesita más amor de sus padres y yo sé quién es sé quién es el que tiene más amor, más necesidad de 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 que uno será que aquel hijo que dice ay yo soy muy valiente soy muy macho y ese es el que necesita más más amor de sus padres pero unos dicen ay mis hijos dicen ay ya le pone más atención a ella no pero yo sé que este necesita en su corazón necesita más de nosotros que otros y yo a todos mis hijos los quiero igual no que uno dice no que a mí me quiere más la preferida no a todos los quiero igual y todos me preocupo en la noche le pido a Dios porque la Claudia llegue a su casa bien de su trabajo al Jorge que esté bien a todos los nombres en la noche antes de dormirme que mis hijos todos estén bien eh y tal vez por eso les han pasado muchas cosas y siempre salen adelante y siempre salen bien el el Kiki cuántas veces se va de aquí borracho hasta el Sausal y cómo llegas hijo el Alfredo siempre fuera de la casa me voy a ir de la casa y yo siempre rogandole a Dios que le vaya bien que esté bien y él sabe que ha pasado por muchas cosas y siempre sale adelante el Jorge siempre también yo le pido a Dios por él y al Julio también porque para mí también es como mi hijo a todos todos están en mi corazón es todo bueno estos son todos los nietos y mi nieto una mi nieta bueno esta es la Beren la Bilen Eli voltea la Eli el Francisco la Pati el Julio la Punky la Dulce la Emico esa es la viñeta esa es la viñeta el Carlito el Carlito el Carlito y ella es la la Elisa Elisa ya le iba a decir Georgina y el Alberto esos son todos los nietos que hay hasta ahorita porque para el otro año si Dios quiere va a haber más así que a las tres griten ¡Viva la familia! ¡Una, dos, tres! ¡Viva la familia! La verdad la familia ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¡Baila, Mica! 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 ¡Baila, Mica!